Si llevas varios meses en el gimnasio y sientes que estás llegando al máximo de tu capacidad de crecimiento corporal, te damos estos consejos para no cansarte cuando quieres cambiar un poco la rutina y te dan ganas de correr. 1. Acorta la zancada dando más pasos por minuto, o sea 180. 2. Relaja los brazos. 3. Mantener la vista fija en un objetivo frontal. 4. Consumir carbohidratos de 2 a 4 horas antes de correr. 5. Dividir la distancia. Por ejemplo, en 10 kilómetros se puede dividir en 3 el calentamiento, 4 de carrera y 3 para bajar el ritmo. 6. Mantenerte hidratado. Y no te olvides de buscar tu color DNA en nuestros videos para seguir nuestras recomendaciones y que tu evolución física llegue al máximo nivel. 6. Tres. 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 Tres